Doctora, doctora, no le nieguen, un ratito lo voy a interrumpir. ¿Qué? ¿Qué me dice? Vamos a ver un video cuando eres víctima de una cámara escondida que te hace un famoso. ¡Ay! ¡Va, dale! ¡Va, va! ¡Va, va! Se imagina ver a una de sus estrellas favoritas haciendo una cámara indiscreta. Muchos seguidores los ven como esas figuras inalcanzables, sin presagiar que los tienen, más cerca que nunca. ¡Va, dos, tres, cuatro! Recordemos algunas de estas cámaras indiscretas, cuando Arnold Schwarzenegger sacó del armario su inconfundible chaqueta de cuero negra con heridas y esas gafas de sol, disfrazado, de Terminator, aterrorizando a sus fans en Los Ángeles. ¡Va conmigo si quieres vivir! Mejor, viene después, cuando ingresa al museo de cera más importante del mundo y finge ser una estatua. ¡Va conmigo! ¡Porque soy! ¿Puedo ayudarte? ¡No! ¡No toques! No solo están los actores, sino también los futbolistas de talla mundial, como Cristiano Ronaldo, que se hizo pasar como indigente por las calles de Madrid. ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos! ¡Más o menos! Pronto, se pone a jugar con un niño. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te llamas? ¡Nicolas! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, para ti! ¡If identification O sea! gesto fue el futbolista uruguayo Luis Suárez, que se hizo pasar por doctor para cumplir el sueño de un joven con cáncer. Bueno, nosotros lo que pensamos hacer hoy es una sorpresa para Mateo. Le vamos a decir que hicimos una consulta con un médico español. Lo que él no sabe es que ese médico no es médico, sino que es jugador de fútbol y es Luis Suárez. Estoy llamando desde aquí de España, pero yo me dedico a otra cosa, ¿sabes? Sí. ¿Sin qué? Que sí, no sé. ¿No pasa que alguna vez han gritado buen mío o algo o qué? Ay, a veces que los doctores jugamos al fútbol también. No sabía. Ah, no, ¿no sabías? Ay, no. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué te pasa? Ah, estoy emocionado. Me he escuchado una cosa, sabía que sos un campeón, ¿no? Me lo han dicho varias veces. Son muy valientes, sos un luchador, así que tenés que seguirle dando. Sosichar Barcelona, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si vas en el metro, camino al trabajo o a casa y te encuentras con Rihanna? Sí, sí, sí. No. Oh my God, no. Un momento, nos pasaron la voz que el protagonista de Harry Potter está trabajando como recepcionista en una empresa. Un momento, nos pasaron. Quizás el cantante Prince Royce la puede hacer linda como vendedor de celulares. Un teléfono nuevo amigo, come on, come on. Señora, un teléfono nuevo, gratis. No hay nada mejor que Justin Bieber sorprendiendo a sus fanáticas en un concurso para ganarse una entrada a uno de sus conciertos. ¿Qué? 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 No se sorprendan si por acá también cae en la broma de un famoso. Ay, la de Justin Bieber y la de Liz Juárez, ¿no? Esta persona que más me gustaron. Sí, me parece que es lindo gesto que los artistas se tomen un tiempo para compartir con los fans, ¿no? Más en una situación como un niño con cáncer o algo así. De verdad que es importante. Chicos, me voy a ir por acá.